Hola a todos, bienvenidos un día más a 78 puertas. Hoy vamos a ver una serie de matices en el oráculo Lenormand que generalmente no nos paramos a mirarlo porque lo que hacemos con él es extender las cartas y leerlas pero en una primera toma de contacto con el mazo, bien sea cuando le compráis o cuando estéis acostumbrados a leer con un mazo en concreto y luego adquirís otro conviene ver o emplear un poquito de tiempo en entrar en contacto con ese mazo que nos dice, aunque nos vaya a decir, aunque las cartas contengan el mismo significado que otros mazos pero cada mazo es diferente, entonces observar un poquito cada mazo viene bien esto si queréis lo podéis hacer, son unas observaciones que yo hago para que tengáis en cuenta también que el contenido del oráculo es algo bastante, yo creo que medido y estudiado ahora os voy a explicar el porqué lo considero así, vosotros podéis considerar otra cosa diferente pero bueno, yo he extraído conclusiones y las quiero compartir con vosotros a ver qué os parecen ¿de acuerdo? si os sirven bien y si no, pues bueno, siempre es esculturía general, ¿de acuerdo? vale, pues vamos a ver en el mazo de Lenormand podemos observar diferentes elementos astronómicos objetos del día a día elementos naturales, animales incluso herramientas como puede ser el látigo, la hoz la llave, ¿verdad? pero lo que también observamos es que encontramos mucha vegetación en cartas como por ejemplo el jardín ahí se entiende que hay plantas pero también se puede entender que hay agua, que hay una fuente que hay pájaros, que hay vida social, ¿verdad? el tema es cuando nos vamos a la planta en concreto es decir, cuando nos vamos a cartas que tienen representadas plantas y esas plantas no están representadas ni de modo casual ni en el palo aleatorio es decir, están ahí por algo por lo menos esa es la conclusión a la que he llegado yo vamos a ver, aquí tenemos el mazo Ur de Lenormand se supone que es el del que parten un poco el resto en el que se combina lo que es la representación de los palos en la baraja alemana y en la baraja francesa ya sabéis que algunos coinciden los corazones coinciden con corazones las hojas representarían a las picas aquí tenemos otra los cascabeles a los diamantes y otro palo que aquí no tenemos representado serían vamos a ver los tréboles son las bellotas que estén representados juntos no quiere decir que signifique lo mismo ¿de acuerdo? o sea, la interpretación que podéis obtener con una lectura en cartomancia francesa no es la misma que la alemana yo por lo menos lo entiendo así y así se hizo el mazo Lenormand o lo que en principio fue el origen de lo que ahora es el mazo Lenormand ¿de acuerdo? bueno, vamos al lío lo que os comentaba tenemos diferentes plantas representadas es curioso que las plantas que están representadas también tengan unas características muy concretas no es lo mismo un trébol que un árbol podréis entenderlo, ¿no? o sea, el crecimiento de un trébol es muy diferente al de un árbol ni el de un lirio comparado con un ramo o con la bouquet no, aunque podríamos considerar que el lirio también puede formar parte de un ramo pero bueno, en este caso, no os vais a encontrar mazos en los que tengáis los palos y otros en los que no, insisto pero vamos a verles un poco combinados teniendo en cuenta que que lo que voy a explicar está relacionado con los palos ¿de acuerdo? volvemos a la conclusión a la que llevo yo estudiando las flores en este oráculo vamos a ver si nos damos cuenta tenemos palos de diamantes corazones y picas en los que están representadas plantas plantas o vegetación de un modo u otro ¿de acuerdo? independientemente de que sea ornamental de que sea un árbol o que sea más salvaje o menos salvaje da lo mismo como podemos ver el palo en el que no están representadas ningún tipo de planta es el de trébol ¿por qué? porque ya dijimos en su momento que el palo de trébol vamos a coger este de aquí que tiene un segundito este de aquí que sí que tiene tréboles sí que tiene la representación de cartonacia el palo de trébol mientras que en cartonacia francesa se le considera un palo que puede ser en cierto modo afortunado o agraciado no nos va a traer muchas desgracias en función de lo que esté acompañado evidentemente en lo que es cartonacia alemana es el palo más nefasto yo he llegado a mi idea esto es una conclusión propia y una reflexión propia que por eso no están representados elementos tan vivos y con un crecimiento que puede ser tan espontáneo tan lento que nos lleve una vida como puede ser plantar un árbol o que nos lleve un minuto como es ver el crecimiento de un trébol es decir podemos verlo de manera estacional y cada año vemos tréboles ver el crecimiento de un trébol es algo diferente requiere más tiempo es una evolución diferente por eso en el palo de tréboles es donde en Lenormand se encuentran las cartas un poquito más puñeteras no porque sean malas sino porque tienen su su doble cara muy marcada ¿verdad? parece que hay otras cartas que vemos que parece que siempre son buenas o siempre son afables como pueden ser los peces el anillo la dama por ejemplo y eso que la dama bueno otro día hablaremos de la dama pero por ejemplo los ratones que aquí no tenemos no tenemos representado los palos pues no es una carta especialmente buena salvo que lo que tengamos sea un dolor de muelas terrible y esto nos lo vaya a ir mermando ¿verdad? a lo que quería ir en este tema es en el palo de trébol no están perdón sí en el palo de tréboles no están representadas las plantas ni los árboles ni la vegetación ¿por qué? yo entiendo que porque una planta al fin y al cabo por mala expectada que esté con otras con otras cartas o con otros palos siempre es un elemento que nos da cierto respiro y nos da cierta frescura también precisamente por tratarse de un elemento vegetal luego ya veremos que hay plantas que nos están marcando otro tipo hay representaciones de estas plantas que nos están marcando diferentes conceptos ¿no? unas son nos marcan más prisa otras menos otras nos marcan conceptos un poco más complejos ¿verdad? pero no está representado en el palo de tréboles precisamente por tratarse de un palo en el que si lo asemejamos a la pica lo hacemos un paralelismo que es con lo que más relación podría tener sabiendo que hay sus diferencias por supuesto pues no es un palo ni de crecimiento ni de vida ni de que la cosa respire ni nada por el estilo ¿de acuerdo? o sea con palos de trébol con las cartas de trébol el respiro tendría que venir de la mano de otras cartas desde luego de ese propio palo ya tenemos una idea de por qué el palo de trébol y así también vamos fijando conceptos es decir es muy difícil tener un mazo con representación de póker que es lo que suele venir en casi todos y pretender entender o que la cabeza lo transforme inmediatamente a lo que es la carta más de alemana entonces bueno pues eso ayuda un poco ya sabéis no crece nada en el palo de trébol a pesar de ser el palo de trébol pueden crecer otras cosas puede crecer pues la serpiente el oso lo que hemos visto ¿verdad? pero no crece vegetación cosas hermosas en el palo de trébol no encontramos ¿de acuerdo? vamos a ir viendo distintos distintos elementos que aparecen en las cartas a lo largo de distintos vídeos y espero que os sirvan como de gatillo para pasar de de una cosa a otra es decir de ver posiblemente una carta que no tiene nada ni tiene palo ni tiene nada y decir bueno pues como sé que lo vegetal no está en el de trébol ninguna de estas es una carta que corresponda a ese palo que corresponda al original en la bellota y por lo tanto no son cartas problemáticas o conflictivas ¿de acuerdo? muchísimas gracias por vuestra atención os he preparado aquí un lío estupendo con tanto mazo pero sí que es interesante ver cómo a veces ayuda que estén los palos representados en lugar de tener simplemente lo que es la imagen una imagen muy bonita que hay imágenes preciosas pero que la falta de ese puntito de conexión con lo que es la cartomacia original muy bien pues muchas gracias por vuestra atención podéis darle la campana para que cada vez que publiquemos un vídeo a vosotros os llegue y podéis dar me gusta compartirlo dejarnos vuestras opiniones y bueno pues todo es bienvenido muchas gracias y hasta otro día vamos a ver